Hola, buen día, gracias por la visita y por darme un minuto para poder desplayarme y explicar todo el protocolo actual de atención odontológica. Desde que apareció la pandemia, con el COVID, todo el mundo ya empezó a tomar unos nuevos hábitos. La distancia que estamos teniendo nosotros dos, el alargamiento del palo, estamos todos acá con barbijo, todo eso, ¿por qué es? Porque en el área oriofaringia hay unas pequeñas microgotas que se llaman gotitas de flush, que es un alemán que las descubrió, las cuales nosotros al hablar y ni hablar al estornudar, las expulsamos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que mantener distancia. Distancia que en la odontología no se puede mantener. Es imposible atender a un paciente a más de un metro y medio de distancia. Nuestra distancia es muchísimo menor al metro entre el área oriofaringia del paciente y del profesional. Eso como primer punto como para tomar de protocolo para saber de qué lado odontología hoy ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando trabajamos en la boca y trabajamos con la turbina, que es lo que todo el mundo llama torno, esas microgotas, nosotros al prender la turbina dentro de la boca, quedan esparcidas en el ambiente. Entonces, eso hace que tengamos que utilizar un protocolo de vestimenta especial. Habrán visto ya los colegas que hoy nos colocamos cofia, doble guante, doble barbijo, camisolín, que hay que utilizarlo por cada paciente y después hay que esperar un tiempo prudente para que esas microgotas que quedaron en el ambiente, para que el próximo paciente que entre no las respire, que eso decanten la superficie y nosotros los odontólogos nos tenemos que poner a decontaminar todas las superficies. Eso es protocolo obligatorio universal para todos los pacientes. Protocolo que no puede ser más o menos lazo, de acuerdo a que si una ciudad tiene más contagio o tiene menos contagio, uno no sabe hasta cuándo va a continuar esta pandemia, lo único que sabemos es que estos son los protocolos que tenemos que realizar de ahora en más, porque hay cosas que han ido apareciendo, sobre todo en las pandemias con respecto a la odontología, que nunca me desaparecieron. Antes del SIDA, el odontólogo quizás no trabajaba con guantes y desde que apareció el SIDA es guante, barbijo descartable y un montón de cosas más que ahora se sumaron a esas que ya existían con la pandemia. El promedio de tiempo y de atención odontológica en el consultorio bajó muchísimo. Entonces nosotros tenemos que concientizar a los pacientes, tratar de tener un contacto previo telefónico, y explicarle que hay algunas obras sociales, no todas, pero algunas obras sociales, que este módulo que acabo de desplayar, que es preparar el consultorio antes de atender al paciente, prepararse uno individualmente y prepararse después que el paciente se vaya al consultorio para que vuelva a entrar a otro y no haya un contacto, un vector que el odontólogo no sea, contacto entre paciente y paciente para preservar al paciente que entró, preservar al paciente que va a entrar, preservarse uno mismo, preservar a la comunidad, todo ese módulo que en odontología ya se ha denominado a nivel país módulo COVID o módulo COVID-19, hay muchas obras sociales que todavía lamentablemente no están tomando conciencia y no lo están cubriendo. Y eso hace que se ponga en una encrucijada entre el profesional y el paciente, que el paciente quiere obviamente atenderse, pero la obra social, al no cubrirlo, el paciente tiene que gestionar un reintegro. Yo lo único que trato de pedir un poco de conciencia de la sociedad, que somos personas de una sociedad que se adapta mucho a los cambios. Hoy en día, vuelvo a reiterar, estamos todos con barbijo, nadie hoy, o por lo menos el promedio de gente, anda con barbijo, hace el distanciamiento social, pide turno, trata de salir y hacer 3, 4 mandados en una sola vez. Todos esos cambios que hemos hecho, que hasta hace 2 meses atrás no existían, hoy también los tenemos que hacer con la odontología. Y necesitamos que las obras sociales se pongan un poco a la altura. Bueno, esto es muy importante lo que vos explicás, sobre todo para tenerlo en cuenta en el caso de que, siempre se dice que, bueno, vamos a atender a las urgencias, pero generalmente el que necesita algo del odontólogo tiene una urgencia. A ver, ¿qué en el tiempo? Digo, ¿cuánto tiempo se tarda para atender al otro paciente? ¿Con qué frecuencia se puede atender? Vos me decías que solamente se trabaja con turnos. Y entre paciente y paciente, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para entrar de vuelta al consultorio? Nosotros antes hacíamos una odontología de promedio de un paciente cada media hora. Hoy en día, a lo largo del día, nos recomienda que atendamos 4 o 5 pacientes a lo largo del día. Y ahora atendemos 15 y ahora atendemos 5, eso también hace que tengamos que optimizar los tiempos del consultorio. Hoy en día, lo ideal, y se sigue diciendo a nivel país, es que venga solamente la persona que tenga urgencia. Pero es lo que vos acabas de decir. Primero, que urgencia odontológica hoy es también urgencia estética. Entonces hay muchas personas que no solamente la urgencia la ligan al dolor. Y segundo, hay un montón de pacientes que antes de comenzar la pandemia, estaban en tratamiento odontológico, tratamiento de implante, ni hablar de tratamiento de ortodoncia, que todo eso tiene que continuar. Para que todo eso continúe, sea o no sea urgencia, el odontólogo tiene que realizar el módulo COVID, que es lo que yo explicaba. Todo el protocolo y que el paciente lo tiene que cumplir, el odontólogo lo tiene que cumplir. Y las obras sociales, lo ideal sería que lo empiecen a cubrir. Porque si no lo cubren, lo tiene que cubrir lamentablemente el paciente. Entonces va de nuevo, como si fuese un llamado, digamos, a la sociedad, donde el paciente tiene que tratar de valorar que si su odontólogo hoy le está explicando, hace el protocolo, tiene primero el contacto previo telefónico, y le explica que lo puede atender, pero que el módulo no está siendo cubierto por su hora social o prepaga, o las que solo cubren, te pueden llegar a cubrir, venir una sola vez al mes. O sea que si tenés dos urgencias en el mes, no podés venir, o una te cubre y una no. Y la gran mayoría que no está cubriendo, que gestionen un reintegro, que tengan la posibilidad de poder adaptarse con el odontólogo y gestionar un reintegro, pero atender la urgencia porque si no después todo el mundo sabe que la odontología se agrava.